MISCA Tengo un mundo mano arriba, busca una mano en la cabeza MISCA, nos vamos a la derecha, busca y luego a la izquierda Este es el baile de Mickey Mouse 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 Book your body, everybody Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Como lo bailan Mickey y los demás Book your body, everybody Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás MISCA, MISCA, Mickey Mouse MISCA, 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 MISCA Very loco, esto es bien sabroso, ven vacila con nosotros, esto es pegajoso. Empieza a sentir el ritmo que te trae caramba en este pared. Se escucha en todo el mundo, esperamos que te prendas y nunca pare. Mueve la cintura, dale, mueve la cintura. Mueve la cintura, dale, mueve la cintura. Mueve la cintura, dale, mueve la cintura. Miska, todo el mundo mano arriba. Busca una mano en la cabeza. Miska, nos vamos a la derecha. Busca, y luego a la izquierda. Este es el baile de Mickey Mouse. Look your body, everybody. Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás. Como lo baila Mickey Mouse. Move your body, everybody. Move your body, everybody. Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás. Miska, nos vamos a la derecha. Música, 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 nos vamos a la derecha.